Música Hola que tal amigos de YouTube estamos en un video más para el canal Esta vez estamos con nuestra famosísima tortuguita lagarto Miren que bonita está, miren como está creciendo Y pues para hablar sobre un tema en especial, un tema singular Un tema que muchos preguntan, muchos dicen que está pasando Pues bueno, es esto mira, chécate, revisa lo que va a pasar aquí cuando pase mi dedo Se está despegando una telita, ya viste Hay como una telita que se está despegando Voy a acercarme más para que se vea ¿Ya viste como se está jalando? Esa telita no la jales, solita se va a caer ¿Qué significa? ¿Solamente pasa ahí? No, también pasa arriba Uy, se le está cayendo una como telita Ahí está, aquí se ve, mira Ya se la jalé, se la desprendí un poco Ahí está Se la pongo de nuevo, ahí está, se la desprendo Ahí está, ahí se ve, ya viste Ok ¿Qué es esa telita? Esa es la forma en que las tortugas de este tipo Cambian su piel, chicos Esta es la forma en que cambian su piel No se desprenden las placas como estas tortugas Que se desprende un pedazo completo Y que es un pedazo, pues duro Así cuando se les caen A estas se les caen como la telita Como si cambiaran de piel Así se van cambiando de piel Esta telita pues se va desprendiendo A ver, ahí está Ahí se ve como la jalé Mira, ahí está, ya ves Lo voy a poner Ya no le voy a jalar porque No es recomendable quitarle las placas Ella solita la va a cambiar Es muy tranquila esta tortuga Me sorprende mucho Nunca me ha atacado Miren, ni aunque le ponga el dedo Bueno, no me arriesgo tanto Porque puede suceder Pero es muy, muy bonita tortuga Es una tortuga muy, muy bonita Esa es la forma en que cambian las placas Como si fuera una tela, chicos Como si fuera una parte más de la piel Si se les pone verde No se preocupen, es normal Es por las algas Estas tortugas casi no salen al sol Mira, tiene su zona seca Pero esta no le gusta salir Tal vez cuando sea más grande Sí que le va a gustar Pero por el momento Yo creo que no Sale, ahí está Que se tranquilice Yo creo que en un rato más Se va a bajar Cuando la pongo en un lugar seco De volada Se queda quieta No se va Pero cuando la meto dentro del agua Pues de volada Se pone a caminar A nadar Miren, allá ya Ya se va a aventar Se va a aventar el agua Avientate chiquite No tiene nombre aún Este Porque pues No, no, no No le he puesto Es una tortuga muy, muy linda Esa es la forma en que cambian la piel, chicos No la cambian como las otras tortugas Que todos conocemos Es diferente La forma en que cambian de piel Solamente ves que va creciendo Va creciendo Casi no se nota el modo en que cambia de piel Nada más que ves como una pelucilla Ahí flotando en el agua ¿Sale? Y bueno, chicos Pues nada más les quería comentar Ese cambio de piel en estas tortugas Es oportuno Ya que esta ya está cambiando un poco de piel Está creciendo bastante rápido Más o menos Y pues Ahí la lleva Ahí la lleva Está alimentándose A base de tilapias Ahorita estoy en el matadero de tilapias Acabo de matar una Y la otra está aquí Sigue viva Pero ahorita le vamos a dar La cuchillada mortal No olviden Suscribirse Dejar su like Su comentario Nos vemos en otro video, chicos Chau Chau